La historia surgió No ande el lugar de la escena, pero el narrador nos introdujo muy bien. Es como entrar en un castillo encantado de la Edad Media, cuenta la leyenda que en una aldea perdida, en medio del bosque se ocultaba una casa que habitaba en Arpía, que fue la princesa orgullosa, castigada y convertida, por orden del rey y a ser bruja toda su vida. Un atardecer llegó con la puesta del sol, montado en su gran caballo blanco un príncipe azul. De repente del bosque surgió una princesa, lo miró con ojos de niña y le dijo al oído, llévame en tu caballo blanco hacia donde nadie haya ido. Y la llevó a través de caminos de cielo que nunca nadie piso. Y la llevó a través de caminos de gloria que nunca nadie antes vio. Llegaron unas grandes murallas en medio del cielo, cubiertas por un gran rosa al negro y cerradas por unas punzantes puertas de acero. Ciego por el engaño comentó el príncipe, a trepar hacia los brazos de la muerte. Y mientras poco a poco su vida se apagaba, pudo ver lo que allí dentro se ocultaba. El paraíso ya cerró, ya cerró, ya cerró. La princesa asustada se largó, en aquel gran caballo blanco, el secreto de juventud que tanto buscó, estaba protegido por la mano del mago que el rey mandó. Las cosas no tardaron en cambiar, en vez de cielo claro eran sombras, en vez de un caballo una escoba, en medio de las tinieblas erguió una espada. Y una gran voz se oyó en el universo, broja nunca saldrás del cielo, oh no, oh no. Gracias. 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 Gracias.